No más con Undertale Dibujos de Undertale Yes Ese era el otro, el pequeño, yo creo que al protagonista Al niño A ver, rebuso Lista O sea, el chaval Lista El equipo es buena El niño es fácil, el niño es sencillo Vean, vean, vean Por acá Ya Por acá Por acá O sea, todo el camino ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Dónde vas? Todo el camino ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Caz economy ¿De noticias? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.